Muévete por el clima. Los gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera han alcanzado un nuevo récord sin precedentes. 53,5 gigatoneladas de CO2 en 2017. Para emitir esa enorme cantidad en un año, con un coche diésel, necesitaríamos dar 818 millones de vueltas por el ecuador de nuestro planeta. Para alcanzar los objetivos se necesita pasar a 35 gigatoneladas en 2030 y a 20 en 2050. ¿Quieren que le pongamos cara a los principales responsables de estas emisiones? China sin duda se lleva la palma. Sus emisiones se han disparado de forma descontrolada desde los 2000. Los países de la Unión Europea ya han comenzado a reducir sus emisiones, pero aún queda mucho por hacer. Esta tendencia continua a largo plazo significa que las generaciones futuras tendrán que hacer frente a unos efectos cada vez más graves. ¿Quieren saber cómo será Aragón? Esto es lo que indican las proyecciones. En cuanto a temperaturas máximas, en 2050 todos los escenarios oscilan en un aumento de la temperatura de 2 grados. En 2100 la incertidumbre se dispara, se podría mantener el aumento de 2 grados en el escenario más optimista, pero alcanzar los 6 en el más pesimista. Las olas de calor serían más largas. Además, el verano cada vez dura más, alargándose en Aragón unos 10 días de media por década. El verano actual abarca prácticamente 5 semanas más que a comienzos de los años 80. Las temperaturas mínimas también se incrementarían y el número de días de heladas se reduce de forma drástica. En cambio, en las precipitaciones no hay una tendencia clara. Parece que en promedio llovería lo mismo en todos los escenarios, pero eso sí, el número de días de lluvia se reduce. Lloverá lo mismo en menos días, así que las lluvias en un futuro serán más intensas. Eso se traduce en mayor frecuencia e intensidad de riadas, avenidas e inundaciones. Por eso es necesario llegar al Acuerdo de París y mantener por debajo de 2 grados el aumento, el incremento de la temperatura global del planeta y hacer esfuerzos para limitarlo a un grado y medio. La diferencia entre medio grado es la vida. Le pongo algunos ejemplos. La pérdida de biodiversidad que sufriríamos con el aumento a 1,5 grados sería catastrófica, pero si el ascenso es a 2 grados, el problema sería completamente irreversible por la desaparición de especies, de plantas, animales vertebrados e insectos. Pero es que tan solo medio grado puede suponer la pérdida total de los arrecifes de coral de todo el mundo. En cualquier caso, con 1,5 grados la población quedaría ya mermada. La pesca podría llegar a disminuir en 3 millones de toneladas, la mitad si alcanzamos los 2 grados. El área quemada en los incendios forestales también sería notablemente superior. Con grado y medio, al menos uno de cada 100 años nos quedaríamos en verano sin hielo en el Ártico. Pero si la subida es de 2 grados, el Ártico se queda sin hielo al menos un verano por década. ¿Se acuerdan del código de barras del calentamiento en el Ártico? El rojo más intenso se apodera de un gráfico que nos advierte de las consecuencias del cambio climático. Fruto de este calentamiento, el hielo del Ártico se derrite. En 40 años ha derretido una superficie equivalente a 4 veces la superficie de España. En la Antártida también se produce deshielo. En los últimos 40 años se ha fundido una superficie equivalente a 2 veces la de España. Nuestro mundo ya ha sido testigo en el último siglo de una vertiginosa subida de su temperatura, un grado desde la época preindustrial hasta nuestros días. Si este aumento progresivo alcanza los 2 grados, las consecuencias pueden ser catastróficas. Nunca medio grado ha sido tan importante. Es tiempo de actuar. Recta final de la cumbre del clima de Madrid, que hoy viernes 13 llega a su fin. Al parecer las negociaciones siguen estancadas y de momento no hay un acuerdo de consenso. Como ha ocurrido en otras cumbres, no hay acuerdo porque los intereses de los diferentes países chocan entre sí. Uno de los objetivos será desarrollar el artículo del Acuerdo de París que hace referencia a los mercados de carbono. La Unión Europea y otros países desarrollados mantienen una posición dura para que los controles de esos mercados sean robustos, pero otros países como Brasil, India y China no comparten esa visión. Con este panorama ya se contempla que la cumbre se alargue durante un día más hasta mañana sábado. Insistimos en la emergencia climática del Pirineo. Fíjense en este dato, ya se lo dábamos ayer, pero ya decimos, hay que insistir en ello, es el número de glaciares. En 1850 en el Pirineo teníamos 52 glaciares. En 2019, este año, quedan 19. En 35 años se ha reducido prácticamente a la mitad el número de glaciares que quedan en el Pirineo. Los niños que hoy nazcan en Aragón, cuando sean adultos, contemplarán una imagen muy distinta del Pirineo, de la que disfrutaron sus padres y abuelos. El Pirineo central perderá, a partir de los 1.800 metros de altitud, el 50% de su manto de nieve en 2050, es decir, en poco más de 30 años. Pero es que por debajo de esa cota, la nieve podría llegar a reducirse en un 78% en el último cuarto de este siglo. Todo ello es la consecuencia del incremento de la temperatura en los Pirineos, que ha aumentado en 1,2 grados centígrados en los últimos 50 años, es decir, un 30% más que la media mundial. En los últimos 30 años, más de la mitad de los glaciares pirineicos han desaparecido, pasando de 41 a 19. Muchas especies están respondiendo a este cambio desplazándose hacia las zonas más altas. De hecho, la masa boscosa avanza algo más de medio metro al año hacia zonas de mayor altura. También prolifera la procesionaria del pino y alcanza cotas inéditas. Pero las actividades humanas también se ven profundamente afectadas por este cambio. Cada vez hay menos nieve en las estaciones de esquí, menos agua en los ríos, un mayor aumento de aludes y desprendimientos, y todo ello agrava además el problema de la despoblación en los pueblos de la zona. El Pirineo se encuentra en emergencia climática. Ponemos el foco ahora en dos de esos glaciares del Pirineo, el de la Maladeta. Su frente, esa parte delantera del glaciar, ha retrocedido desde el 93, 300 metros. Eso es mucho, es mucha cantidad. También la superficie se ha reducido de 50 a 20 hectáreas. Y en esta situación los científicos ya pronostican su fecha de muerte. De hecho, en 20, 30 años, este glaciar, el de la Maladeta, se habrá fundido por completo. Y otro de ellos, el de Monteperdido, desde 2011, su capa de hielo también ha perdido 7,2 metros. Es un equivalente aproximado a, superior incluso a las dos plantas de un edificio. Y ahora vamos con otro dato. Vamos a hablar de huella hídrica. Es lo que cuesta en litros la cantidad de agua que se necesita para fabricar las prendas que vestimos. Pero, ¿tiene clara la ciudadanía cuánto cuesta? Hemos salido a la calle a preguntarlo. Si le digo que aproximadamente la ropa que lleva puesta cuesta unos 20.000 litros de agua producirla, ¿cómo se queda? Bueno, me quedo, sí, estoy de acuerdo con ello porque por mi trabajo sé que es así. Y es una exageración el que para la ropa que llevemos gastar tanta agua. Pues sorprendida, no me pensaba que era para tanto y no sé, ¿no? Es una pasada. Yo creo que es que tendrían que hacer alguna cosa para controlar esto. Es muy fuerte, la verdad. O sea, vaya. 20.000 litros es igual a 200 bañeras llenas. Son muchas. Bueno, yo ya no utilizo bañera, pero es mucho. Es una cantidad importante, ¿no? Son piscines. Bueno, pues es bastante, pero bueno, esto se tienen que decir a los que hacen la ropa. Yo la compro y ya está. Yo no tengo la culpa de lo que cueste ni lo que no. Eso pues al gobierno o a quien sea. Yo, mira, yo compro y ya está. Como mucho, pues las bolsitas estas, lo que sea, los reciclo y ya está. Pero yo no tengo que estar sabiendo lo que cuesta. ¿Sabe a cuánto equivalen 20.000 litros? Pues aproximadamente son 200 bañeras llenas y el consumo medio por persona durante siete meses en Zaragoza. En Zaragoza, 90.000 por ciento, o sea, en 140.000 litros en una semana más. Mucho, mucha agua es. Pues es sorprendente, pero a estas alturas no me sorprende, porque es que me creo ya cualquier cosa. Es que nos lo estamos cargando todo. O sea, el usuario pues tiene que saber que en esta sociedad de consumo no se puede todo por el todo. O sea, ya vale, ya vale. Nos tenemos que dar cuenta de que tampoco podemos evitarlo, pero sí que está en nuestra mano reducir un poquito el tema. Tú en el momento sí que te concientias de que dices, hostia, pues igual algo tengo que cambiar. Pero luego se pasa el momento de reflexionar y la verdad que todo sigue como hasta ahora. Cada uno hace lo posible, pero que tendría que haber más gente que se involucrara. Reciclar. Reciclo todo lo que puedo. Y yo creo que ya siempre cierro los grifos cuando puedo. ¿Qué hacen en su día a día para frenar el calentamiento global? Pues bueno, yo intento reducir al máximo todo lo que es el agua, la luz. Bueno, pues lo que intento, por ejemplo, pues es gastar poca agua. A la hora de ducharme intento gastarme poca agua e intentar apagar las luces. Y si tengo, por ejemplo, el aparato de luz que tiene cinco bombillas, pues solamente pongo dos. Pues andar en vez de coger el coche. Yo tengo unas bolsas y el cubo, entonces en la bolsa que he hecho el plástico o el cartón y luego la basura, pues en el otro. Es un incordio porque tienes para el papel, para el cristal, para las botellas de cristal, el plástico con las latas, la basura, todo eso. Pero sí, lo reciclo todo. Y con esto ponemos fin a dos semanas apasionantes que les hemos dedicado a acercarle más la problemática del cambio climático. Espero y deseamos que hayan tomado nota de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Si hace unos años nos hubiéramos puesto las pilas, ya estaríamos reduciendo emisiones a un ritmo del 3%. Ahora nos tenemos que apretar un poco más para lograr los objetivos y habrá que reducir a un ritmo del orden de un 7% al año. Pero quiero que se queden con un mensaje de esperanza y es que la ciencia nos dice que es posible alcanzar el escenario menos malo de todos. Pero eso depende de todos, depende de ti. A pesar de este sombrío panorama, el mundo cuenta con la comprensión científica, la capacidad tecnológica y los medios financieros para hacer frente al cambio climático. 2019 cierra una década de calor global excepcional, pérdida de hielo y récord de aumento del nivel del mar. A falta de que termine ese 2019 será el segundo o el tercer año más cálido desde que hay registros. A partir de ahora se inicia la prueba de fuego para las promesas y los acuerdos alcanzados. La palabra que más nos tenemos que repetir es ambición, ambición y ambición. Las generaciones futuras no se lo merecen. Es tiempo de actuar para frenar la emergencia climática.